Yo no puedo más, no puedo vivir En nombre de Dios te lo pido No te pides a los niños Yo no puedo más, no puedo vivir En nombre de Dios te lo pido No te pides a los niños ¡Eso! ¿Y cómo se baila? ¿Dónde está la mujer? ¡Vamos a bailarlo! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Esa guantecina! ¡Esa guantecina! ¡Esa guantecina! ¡Vamos con baile, vamos con baile! ¡Gózalo! ¡Una guantecina en la mujer en los varones! ¡Esa guantecina en la mujer en los varones! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Así se baila! ¡Como Rafael! ¡Y los románticos! ¡Felicidades, tolares! ¡Señora Martelli! ¡En las noches bajo la luna! ¡A ver, Santa Lucía, fuerte! ¡En las noches! ¡A ver, Santa Lucía, fuerte! ¡A ver, Santa Lucía, fuerte! ¡En las noches bajo la luna! ¡Y lo dice ahora! La locata, la locata con la voz de Dios Por eso tu eres mucho robado Por eso tu soy tuость segura ¡Ahí lo mucho bailado! Por eso tu eres mucho robado Por eso tu soy tuость segura ¡Y eso! ¡Y ese pañalito, ese pañalito! Báilalo, no saló Con Rafaela Y la familia Pazanegre La familia Vilca, la familia Curtica Y la familia Crisca, la familia Huiza Y la familia Castilla, la familia Tumbo ¡Ese sabor! Sigue, 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 sigue ¡Y cómo se baila! ¡Ey! Por eso tú eres lechido Robado, por eso te solturas Segura Así Por eso tú eres lechido Robado, por eso te solturas Segura Judo a la Roja Colina De la ciudad mergarina Una linda chavireta Y un corazón ¡Achaviri! ¡Vamos, vamos! Judo a la Roja Colina ¡Cómo! Judo a la Roja Colina Un corazón me robó Manas de ales y salinos Verdeces en la bocha Mate el galla Mi guachatita Mate el galla Mi guachatita ¡Eso! ¡Vamos! ¡Y cómo se baila la mujer en los balones! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Vamos! ¡Vamos, padrinitos! ¡Esa muentecita! ¡Esa muentecita! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Esa bollera! ¡Si no es hoy, ¿cuándo? ¡Cuándo será! ¡Vamos! ¡Añada más! ¡Añada más! ¡Santa Lucía! ¡Vamos a cantar ahora esta canción! ¡Santa Lucía! ¡Patrick! ¡Ahora dice! ¡Aguita, aguita! ¡Va! ¡Va! ¡Santa Lucía! ¡Ahora dice! ¡Ahora dice! ¡Ahora dice! ¡Santa Lucía! ¡Que se escucha hasta Juliaca! ¡Vamos, Bishara! ¡Aguita, aguita! ¡Va! ¡Bishara! ¡Tu padre, tu madre lo quiere ya! ¡Que yo me case contigo! Preciona, tu padre, tu madre no quiere ya que yo me case contigo, palo Ay mi palomita, que yo me case contigo, ay Ay mi palomita, que yo me case contigo, palo Madrilita hermosa, mis padres no quieren que yo me case, yo no sé por qué Y no más se ven a las mujeres, vamos, ha llegado la linda, los padrinos Vamos Marcial, vamos Nemesia, vamos Mario, la señora Juana, Luisa Alejandro Castillo, Marisa Tupo, vamos a bailar Una guardecita, otra guardecita, una guardecita, otra guardecita Ay mi palomita, de mi amor, que yo me case contigo, palo Ay mi palomita, de mi amor, que yo me case contigo, palo Seguimos, a ver, esa rondita, esa rondita, rondita, rondita ¿Y dónde están las ronditas? Vamos a gozarlo Desde la rondita, desde la rondita, desde la rondita, vengo palomita Solamente por quererte, cachacha y vivir, me voy, me voy, ahí sabe Dios, y voy, me voy Solamente por quererte, cachacha y vivir, me voy, me voy, ahí sabe Dios, y voy, cantar El río vuelve a su cauce, palo, así, así, la golotría, su rito, palo, tal Pero el cariño no vuelve, achacha y vivir, me voy, me voy, ahí sabe Dios, y voy, cantar Pero el cariño no vuelve, achacha y vivir, me voy, me voy, ahí sabe Dios, y voy, cantar Y desde la rondita, yo solo vengo a verte a ti, linda palomita Y para todas las mujeres solteras, vamos a bailarlo Gózalo cariñito, gózalo, gózalo con todo corazón Ahí, 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 ahí Clavelito, clavelito, me de ir para el camino más triste Chalón, Patrick, esa rondita Clavelito, clavelito Dice Me de ir, ya no hay de volver, ya en la puerta de tu casa, ya no me hace ¿Cómo dice? Me de ir, ya no hay de volver, ya en la puerta de tu casa, ya no me hace Para todos ustedes, quienes están en la puerta Gracias por ese cariño, aquí está tu amiga Rafaela Para Saúl, feliz cumpleaños, Dios lo bendiga Estoy lejos, me quieres más Estoy cerca, lo quieres ver, es por eso que ya me doy Y es por eso que ya me doy Y es por ese, me grito, me grito, ya no yo Por este amor que nunca te olvidará Y es por ese, me grito, me grito, ya no yo Por este amor que nunca te olvidará Y es por eso que ya me grito, me grito, me grito, me grito, me grito, me grito Salud chicas, salud hermosa Lai, 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 lai Chukas Una ta ki la ki nero, chui ma ganchurista, e rito chui ma ganchurista Una ta ki la ki nero, chui ma ganchurista, e rito chui ma ganchurista Ma ganchurista, ma ganchurista, ma ganchurista, ma ganchurista, ma ganchurista Ahora si lo quieres hasta te coloco, ahora si lo quieres hasta te coloco Y eso de querer tenerlo en una cosita, me grito en una cosita Y eso de querer tenerlo en una cosita, me grito en una cosita Y entra por los ojos, me grito, chui ma e l'alba queda Y entra por los ojos, me grito, chui ma e l'alba queda Ahora si lo quieres hasta te conozco Ahora si lo quieres hasta te conozco Ahora si lo quieres hasta te conozco La la ira 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 ir Mayurú, mayurú, una silla y otra Ahora si no quieres, ándate conmigo Ahora si no quieres, ándate conmigo ¡Esto! ¡Y ahora sí, ese vino bonito! ¡Cuándo se me da el botonito! ¡Cómo es, cómo es! ¡Ahí! ¡Uno, dos, tres! ¡Eh, eh! ¡Vamos a bailar, chicas, del pantalito! ¡Ese vino bonito! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Y eso! ¡Vamos, Braison, sigue, sigue, vamos! ¡Y ese pasito! ¡Eso, soldado! ¡Y dónde están esas parejitas! ¡Ah, sí! Ocho, lorón, aguacito, carás Y aguacito, sí, besito Ocho, lorón, aguacito, carás Y aguacito, sí, besito Hoy día, mañana, carás, pa' carás Pa' seré tu dueña Hoy día, mañana, carás, pa' carás Pa' seré tu dueña Aceitunas he comido, carás Las pepitas he botado Aceitunas he comido, carás Pa' las pepitas he botado Hoy día, mañana, carás, pa' carás Pa' carás, pa' carás Pa' seré tu dueña Hoy día, mañana, carás, pa' carás Pa' carás, pa' carás Pa' seré tu dueña A los negros, traicioneros, carás A la calle he botado ¡Chicas! A los negros, traicioneros, carás A la calle he botado ¡Ay, ay, ay! Ese pasito, a ver ¡Dice! Vamos con ese pasito ¡Un, dos, tres! ¡Ahí, ahí! ¡Un, dos, tres! ¡Ahí, ahí! A ese ritmo, otro ratito con ti ¡Shao! Ese pasito ¡Un, dos, tres! ¡Ahí, ahí! ¡Un, dos, tres! ¡Ahí, ahí! ¡Eso! ¡Oye, Cholita! ¡Venga, mi Cholita, mi hija! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ese fue el camino! ¡Vamos ahí, con Madrid! ¡Vamos ahí, cholita, mi hija! 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 A los negros traicioneros, caras, a la calle botando A los negros traicioneros, caras, a la calle botando ¡Eso! ¡Vamos a ver dónde se hacen más amigas! ¡Vamos a ver dónde se hacen más amigas! ¡Vamos a ver cómo se hacen más amigas! ¡Vamos a ver dónde se hacen más amigas! ¡Vamos, venga, venga! ¡Muestra, muestra, muestra! ¡Y la simpatía! ¡Zapatea! 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 Y ese es el patrón, ese es el patrón, ese es el patrón Ahí, 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 ahí Y esa botecita ¡Hey!